Jugueteadas con dulce cantil Vestida de colores de rosa Vestida de colores de rosa Bonita como marimosa Como capillosa en un lago azul Vestida de colores de rosa Vestida de colores de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, 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 muchas tienes tú Y otra vez Eso, seguimos, seguimos, seguimos Damas y caballeros Verde a todo el mundo con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, eso, a gozar Los amigos que andan de echarnos la cervecita Saludcita a la buena, amigos visitantes A los amigos que vienen de este mal Amigos de Joyabasque, sean bienvenidos Vamos a comenzar con esto Temas que nos han solicitado A los amigos que andan visualizando Un saludito especial Bien 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 ¡Oray! ¡Susususus! ¡Vente que da Dios! ¡Arrasando! Saludito para Matilde Huarca Visitorizando los saluditos Nos vamos los pelos Rosita, jugando legendario Ajá ¡Oh, oh! Y yo, la, la Paita con la original Saludito para Isabelita Chavaca En los Estados Unidos Saludito Saludito para Rosita En el norte Rosita Chancho Para Rosita Pirriz ¿Paita de Nadia? En el norte Esa, amigo En el norte En el norte San Juan Sacatepeques Lupita Conos de Genaro Tu sabes Amanza Baila con la Orquesta Yo quiero quebrar, 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 yo quiero que Bien, bien, bien ¡Horale! Su-su-su ser legendario Ah, rato Por favor Para Douglas Cano Para Wilton Soco Para Genova Ahí para el amigo Daniel Schick Lo se ve desde su cabeza y ya está conformado Rosita, son los legendarios Yo, la, la, baila con Rosita Baila, baila, baila Saludos a los amigos de Pakip, de Kipán Ahí salvemos conmigo el 7 de septiembre Los de Pakip Lucita, son los legendarios Yo, la, la, baila Baila con Rosita Y yo quiero quiebrar Y yo quiero quiebrar Y yo quiero quiebrar, 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 y yo quiero quiebrar Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Con la mano, con la mano arriba 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 Buenas noches amigos De San Antonio, Sin Achea Los amigos de la Junta Directiva Hemenajero al Patrón de San Antonio De Padua, buenas noches, bienvenidos Vásela bien Que no te vayas amor De la misma otra Que solo para Napoleón Baila, baila Para Napoleón Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quede el sabor Que no se amara conmigo Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses No estaré así Estaré en mi tumba Pero no es por ti Amor si te alejas, yo voy a morir No te vayas amor Quédate conmigo esta noche Solo por hoy Amor si te alejas, yo voy a morir No te vayas, yo voy a morir No te vayas, yo voy a morir No te vayas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses No estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Quiero ver a todo el mundo Dando una vueltecita La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses No estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Amor si te alejas, yo voy a morir Amor si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses No estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Y en la mariporquita Lo sé que nadie es útil Arrasató Seguro Seguro Ya se cansaron A ver si me regalaban un grito 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 Las mujeres Y el chifrido de los hombres Y el grito de las mujeres Ahí vamos Poniéndonos en el ambiente Mientras nosotros se cobran los temas Para que sigan disfrutando De más música Vamos a esto Viene Oye, dime, ¿no? Hijo y ladito Son el animal Aguas Y no sabió que ven el hijo de llama A ver, no rica A besar esto a todas Suspiran y se levantan Y empiezan a molestar Se va tirando, se va tirando Me pone bravo aunque le estés acariciando Pero de oruga Cabeza de tantudas Hay veces que madrugan Y empieza a molestar Se va tirando, se va tirando Y del coraje hasta el color Le va cambiando La oruga se va a pasear Y la llevo por todita la ciudad La oruga se va tirando, se va tirando Y el pelito es así, se ha llegado Es verdad Despiertará, despiertará Despiertará, despiertará Así, así Oye Y cuidadito Con el animal Animalo Animalito Azul Azul Es polvo Pero de oruga, a besar despertará Hay veces que madrugan Y empieza a molestar Se va tirando, se va tirando Se va tirando, se va tirando Y del coraje hasta el color Le va cambiando La oruga se va a pasear Y la llevo por todita la ciudad Y la oruga se va tirando Despacito a la derecha Dale Que le da un sabor Despiertamela 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 Así Despiertamela 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 Así Así Y ahí viene, da mi marito, aguas Y ahí viene, da mi marito 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 Y ahí viene, mancorina Supervegetarios Macorina Y ahí viene, da mi marito Y ahí viene, da mi marito Y ahí viene, da mi marito Mientras tanto nos vamos al descanso Saludos para los maestros de la Gran Manzana también Que se encuentran al otro lado Bienvenidos a compartir con ellos Saludos para su amigo José Saludos por ahí A Luis A todos los muchachos ahí En el otro escenario Les dejamos en buena compañía de Producción de la Mágica A su amigo Miguelito Oh patrón ¿Cuántos le están pasando bonito esta noche? Muy poquitos, muy poquitos Un par acá al frente Que se le están pasando sobroso ¿Pero dónde están mis amigos de San Antonio Sin H1? Qué gusto, de veras, qué alegría Qué placer y qué privilegio Poder compartir con ustedes Esta magnífica celebración En honor a San Antonio de Padua Y precisamente estamos recibiendo Su intercesión Y la bendición del Todopoderoso A través de esta ligera llovizna Que nos ha acompañado Y esta noche muy especial Noche de fiesta Noche de amor, de cariño Noche de San Antonio de Padua Gracias a los amigos del Comité Profiesta Por el esfuerzo que han empleado Para que estas actividades Hoy sean toda una realidad El agradecimiento a ellos también Especialmente a nuestro estimado amigo Napoleón Tumrikiak Por el confiar la transmisión de este evento Al equipo de La Mágica del Quiché Antes de dejarles ya en el otro escenario Por acá se encuentra Mi estimada Sol Velázquez A través de Mágica Tiberi Quiché Muchas gracias Queremos agradecer también A nuestros amigos Que nos están viendo Totalmente en vivo Otra vez de Activa Radio Gracias a mi querido Y amigo Marvin Chantiniguar A don Apolonio Chan Muchas gracias por la invitación A nuestros amigos De la Sociedad de Migrantes 11 de Junio Gracias también por el patrocinio De Activa Radio Los haremos el día de hoy Y por supuesto el día de mañana Para acompañarles en la gran fiesta Al Patrono San Antonio de Padua Nos trasladaremos al siguiente escenario Gracias a cada uno de ustedes Los dejamos en compañía De Marín Porquesta La Gran Manzana Bienvenidos Continuamos En esta noche Queremos Hacer las peticiones musicales Maestro Los amigos de la Unión Americana Nos piden Los siguientes temas Por favor Mix Apuesta Y Mix Acosta Dice por acá Como también Nos pide saludar A su amada esposa Mi estimado Héctor Eso A su querida Lidia Carolina Turquiz Dejaría todo por ella Dice Saludos A Héctor Tiniguar Por supuesto Solicita Más temas Por favor Maestros Con placer Dice Con Mix Apuesta Mix Acosta Por favor La Gozadera 14 Dice Para mi gente linda De San Antonio Sin H Y Dice De nuevo Dejaría todo por alguien Muy especial Para ti Lidia Dice Lidia Carolina Muy bien Estamos entonces Para complacer Al mero mero Al presidente Héctor Tiniguar Aguilar Aguilar Neymar El presidente ¿Qué pasó? Una chiricuta Una cuya Ahí muy contento Para Neymar Lastorquino Y la Junta Electiva Continuamos Con Marimba Orquesta La Gran Manzana A complacer maestros Adelante Bienvenidos Bienvenidos Prepárate para el espectáculo musical La Mezcla La Mezcla Perfecta De Beats La Armonía Cautivadora Todo orquestado Por el Maestro De la Sincronización Donde la Música Y la Magia Se Encuentran Ahora Déjate llevar Por la Ola De Sonidos Que Está A Punto De Desatarse Ha Llegado La Hora De Elevar Tus Sentidos Con La Mejor Música Y El Mejor Ambiente Todo Está Preparado Para Comenzar Con El Espectáculo En Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Amigos Vamos a la noche Llevo a la noche Llevo a la noche Llevo a la noche Llevo a la noche Bienvenidos 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 Juntos Joven, yo te quiero invitar a ti Joven, tú te tienes que divertir Joven, te prometo que te va a gustar Bailar la barça Joven, es un rober muy especial Dote, quizás tú puedas encontrar Alguien, que te pueda ayudar a sentir La vida libre Es divertido estar en YMCA Nada es prohibido estar en YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Buenas cosas de todo vas a encontrar En el YMCA Nada es prohibido estar en YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Linda chica de todo vas a encontrar Joven, yo te quiero invitar a ti Joven, tú te tienes que divertir Joven, te prometo que te va a gustar Bailar la barça Joven, es un rober muy especial Dote, quizás tú puedas encontrar Alguien, que te pueda ayudar a sentir Alguien, que te pueda ayudar a sentir La vida libre Buenas cosas de todo vas a encontrar En el YMCA No es prohibido estar en YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Linda chica de todo vas a encontrar Buenas noches Buenas noches San Antonio Bienvenidos Y los que están con el todo Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Porque llegó la gran manzana Joven, yo te quiero invitar a ti Joven, tú te tienes que divertir Joven, te prometo que te va a gustar Bailar la manza Joven, es un lugar muy especial Dote, quizás tú puedas encontrar Alguien, que te pueda ayudar a sentir La vida libre Es divertido estar en YMCA No es prohibido que en el YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Buenas cosas de todo vas a encontrar En el YMCA No es prohibido que en el YMCA Yo podrás bailar, podrás disfrutar Linda chica de todo vas a encontrar Amanecí en tu cama Te vi sonreír, algo en que pensabas No me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos Te estás apartando de mí Después de ti, sin ti, sin ti No puedo vivir Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No te olvides por un instante Los momentos que pasamos juntos Así Para Neymar en la pista Te regalé una rosa Y la dejas de morir Hay tantas cosas que contigo quisiera vivir Veo como el río pasa rumbo hacia el mar No puedes subir No puedes subir Y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No te olvides por un instante Los momentos que pasamos juntos Así Para los amigos visitantes Bienvenidos No hay nada que puedas hacer o decir Que te haga regresar a mí Tu alma hace falta Y si, si No puedo vivir Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No te olvides por un instante Los momentos que pasamos juntos Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir No te olvides por un instante Los momentos que pasamos juntos Así Y como se la mete, como se la mete Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Eso, bienvenido Para los amigos que están brindando por ahí Saludita Que la pase bonito Saludos para Manuel Juan Tó Y para Napoleón Tum Ritiac Gracias ahí por la cena Por el caldo de gallina criollo Gracias Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento Los compromisos Todos van conmigo Contigo Es diferente Es la excepción Oye No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una vez de paso Y me la paso Y me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperemos A su tiempo Que yo no voy Sin ayer Que le maté La mano arriba Y me la paso Y me la paso Y me sienta Con un hotel Que llegue a su casa A la hora Que quiere Al que no le regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito El levanta la mano El soltero feliz Eso para el amigo Martín Por ahí disfrutando Complaciéndole Lamento que hayas pensado Que va a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo Contigo No es diferente Soy la excepción Oye No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una vez de paso Y me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperemos De mi Porque yo no doy Más Sin ayer Que le pase la mano El soltero feliz El que vuelve con el Descierta Con un hotel Que llega a su casa A la hora Que quiere Al que no le regaña Al que no le revisan El celular El que toma whisky El que toma whisky El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz El soltero feliz A veces A veces Para los amigos visitantes Bienvenidos Bienvenidos A veces Duermo solo A veces no Deseo Que tú te fuiste Hacia la cosa A veces Yo desvisto A no se quien Mientras Mientras Que tú te fuiste Y orgullosa Orgullosa A veces Duermo solo A veces no Ahora estoy En mi etapa Favorita Si no Quisiste ser Mi perdición Yo lo entiendo Solo porque Estás bonita Pero a veces ¿Qué pasa? A veces Otra vez A veces Me persiguen Tus recuerdos Y por más Que me escondoga Conmigo Entonces Es cuando Empiezo A extrañarte Y el deseo Se convierte En mi enemigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces duermo solo, a veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto, ya no sé quién Mientras que te vistes, y orgullosa, orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora soy en mi etapa favorita Si no hiciste ser mi perdición Yo lo entiendo, solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen tus recuerdos Y por más que me son toda conmigo Entonces, es cuando empiezo a engañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Pero a veces, a veces, a veces Me persiguen tus recuerdos Y por más que me son toda conmigo Y entonces, es cuando empiezo a engañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo A veces, a veces, a veces Continuamos con la música Venga, venga, venga El aplauso Quiero saludar a la guía A señor Anastasia Que anda bailando Ahí entre el público Compartiendo esta noche Tenía apretada la agenda Pero se hizo espacio ahí Vamos conociendo ahí A los amigos de Un trayectivo Hasta Houston, Texas Ahí para mi amigo A esto es Titibán A todas las familias de Titibán A su distinguida esposa Para mi amigo Martín Esta es mi vida Como un cuento me pasó De una princesa Con sus ojos Embrujó Y al besarme Muchas cosas Prometió Esta es mi vida Y no es nada de ficción En un castillo De amargura Me dejó Un calabozo Pensionero De su amor Encontré el dragón De sus mentiras Yo luché Yo luché Espada y mano A sus pies Me derrumpé Cantré el dragón De su belleza Yo luché Y así luché Y así luchando Su corazón Yo conquisté Y así luché De mi vida En la gran manzana San Antonio Cireche Y oye esto Oye lo Oye lo Gracias amigo de San Antonio A los miembros de Junta Directiva Muchísimas gracias Cuando yo salí Cuando yo salí De aquel lugar Tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir Su triste mirar Y todo de mí Yo puedo escuchar Su voz decir Te voy a esperar Cuando yo salí De aquel lugar Yo le pedí Deje una señal Que se haría una rosa En su balcón Y que al regresarla Tomaría yo Y así sabría Que estás ahí Deje una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Y esperas A siempre será Que tus brazos Volverá a estar Deje una rosa En tu balcón Tú alumbrarás Mi soledad Sueño Verte una vez más Hoy que es tan lejos Te quiero más y más Elías Saludos brother Salucita Oye no Me han cortado Saludos para Leonardo Gaspar También de miscelánea El divino maestro Oye No, 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 no Cinco de mil neves La guanzana Cuenta un plazo Para los amigos De los legendarios Amigos de Houston, Texas Que la pase bonita Venga esta noche Y todo el mundo En la pista Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba La novena Nuestra vida Siempre fue Nunca supiste Mis cernuras Comprende Ya no me extrañan Tus trapas de mujer Una novela muy difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como a ti Lo máximo Fijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo La gran manzana Oíno Todo el mundo Bailar Para todos los parejitos De la pista Vamos conversando Los miembros de Junto de Equiva Esperamos que nos ayuden A cantar esa noche Eso De lo que nos han solicitado Pásenla muy bien Pa' que llegue el salón Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarme Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer ¿Cómo dice? No te pude hacer Enfénis Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevo la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas Buenas noches Buenas noches Amigos de San Antonio A todos los medios de comunicación El agradecimiento especial A todos nuestros hermanos En los Estados Unidos Y me duele saber Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevo la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevo la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas Te llevas mi vida Amor Si te vas Los fronteriles De la Gran Manzana Para Francis Vázquez Junior Saluditos Una vez Tuve un cariño Me juró Eterno amor fiel Me llenaba Mi mundo de rosas Y el sabor de su boca Era miel Muy confiado Le di mi cariño No sé cómo Me puse a creer Que era yo Lo que ella más quería Cómo imaginar Que me metía Me dejó Por otro amor Desde ese día Confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Con mentiras no No confío ni siquiera En mi sombra Y la culpa La tiene ese amor Desconfiado Desconfiado Me siento Hasta ahora Desde que esa mujer Me engañó Me dejó Me dejó Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Con mentiras no Por otro amor Como que nunca existió El fuego Que alguna vez Nos soñó Ya no mientas No tiene caso Ya no Ya no Lo siento Ya tu careta cayó Me deseamos Ya el abrigo Esto terminó Pues ya ni como amigos Te acepto yo Lo que estoy contigo Me aniquiló Pero hoy te he prometido Decirte adiós Y por mentirosa y traicionera Mejor Ni como amigos Chiquitita Ya no Ya no mientas 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 Y por mentiras no Y por mentiras no Ya no mientas Lo que estoy contigo Me aniquiló Pero hoy te he prometido decirte adiós No te voy a buscar abrir y esto terminó Vuelve a ti como amigos y acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Pero hoy te he prometido decirte adiós Martín por ahí disfrutando Amorcito mío, mío tan de adentro Mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo Y te grito al viento es por no hacerte mal Te puedo gritar, aunque amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, mío tan del alma Mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es malo Y menos pecado es excepcional Te puedo gritar, o te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Eso, saludo para Leonardo Gaspar De Vincelania Divino Maestro Que lo pase muy bien Vale corazón El viento entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por mi aguante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro, de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y para que diga salud, compadre Para todos los que andan tomando En cervecita Andale, compadre Aunque te alejes Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te alejes Me obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia O quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre Cerca de ti Algo de mí No dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar Quieres a extrañarme Vas a negar Vas a negar que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Mamita Salucita compadre Salucita Y es La gozadera Número 14 Salucita con cervecita gallo Con la gran masa El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Y en unas niñitas dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime ¿En quién estás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Qué puede negar mi amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Eso, eso, eso Y vamos a bailar Y a mover la cinturita Porque llegó la gran manzana Pa' que lo baile Amigos de San Antonio Venga, venga, venga Para Francis Jr., saludos de casita ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Y a mover la cinturita, mami Con la gran manzana Amigos de San Antonio Saludos, por favor, a tus hermanos allá en los Estados Unidos Hasta Dios en Texas Paz, paz, paz Si es cuando está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a encantar Si es cuando está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a encantar Y nos vamos en el trencito infotelible ¡Saludita mi brother! ¡Saludita! Para los que se están llevando un recuertito a través de sus cámaras Saludos cordiales, muchas gracias por acompañarnos Que la pase bonito por ahí, ¡saludita! ¡Seguza! ¡Seguza! Con ese trencito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a pasear Con ese trencito que rito viajar Con ese meneíto que te va a gustar ¡Baila! 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 por ahí, la familia tranquila, que nos salga de San Juana, ¿y qué quiere? ¡Celosa! Saludos para la familia Kirigual hasta Houston, Texas, mi amigo Héctor, que la pasen y toda la familia, ya tiene un tren en el cielo que nos va a llevar, prepárate morena vamos a pasear, con ese trencito que recorrajar, con ese peñito que te va a gustar, baila, para los amigos que vienen de San Juanpa, arriba San Juanpa. Saludos para la familia, ya está, saluditos, buen descanso Lupita. Sigue, 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 el sabor incógnito, ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¡La gran manzana! Son de los tambores, voy a bailar, si una sombra se cumpla va a empezar Son de los tambores, voy a bailar, si una sombra se cumpla va a empezar Te puedo asegurar, que vas a disfrutar, todas las noches a la madura No deben de esperar, y parate a bailar, este ritmo que a todos va a gustar Que empiecen a bailar, no se arrepentirán Que a la gran manzana va a tocar Las dos de los amores se va a bailar Que una sorpresa cumbia va a empezar Las dos de los amores se va a bailar Que una sorpresa cumbia va a empezar ¡Sí! ¡Con la gran manzana! Amigos de San Antonio Sin H Las dos de los amores se va a bailar Que una sorpresa cumbia va a empezar Las dos de los amores se va a bailar Que una sorpresa cumbia va a empezar Te puedo asegurar que vas a disfrutar Toda la noche hasta la madrugada No deberé esperar y parate a bailar Que ese ritmo ya todo va a tocar Que empiecen a gozar, no se arrepentirán Que a la gran manzana va a tocar Las dos de los amores se va a bailar Que una sorpresa cumbia va a empezar Las dos de los amores se va a bailar Que una sorpresa cumbia va a empezar ¡Sí! ¡Que una sorpresa cumbia va a bailar! ¡Sí! ¡Que una sorpresa cumbia va a bailar! ¡Sí! ¡Cuantos de los amores se va a bailar! ¡Sí! ¡Suscríbete! Con yuca, que acá llegó el pollo, el pollo, el pollo criollo, y el pollo ronco también. Tranquilo compadre, que esto, que esto, que esto. Y todo el pollo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Ey! 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 El pollo ronco va a bailar, a la pollita lo casar, se va temprano, va a chatear, que la quiere enamorar. ¡Ey! 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 ¡Collo! ¡Collo! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ey! 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 El pollo ronco va a gustar, a la pollita no casar Se va temprano a cachar, que la quiere enamorar ¡Que la quiere! ¡Que la quiere! ¡Que la quiere! ¡Pollo! 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 ¡Sí! Saludos para los amigos que vienen de Zacualpa Por ahí los amigos de Carpintería Zacualpa Ya lo vi compadre, ya lo vi Saludos muchachos, saludcitas, que les caiga bien Al fondo, que se les va a calentar ¡Vamos complaciendo por ahí! Tequila Tequila La medianoche, tequila al amanecer La medianoche, tequila al amanecer Tequila Tequila a la medianoche, tequila al amanecer 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 A ti tú te un fantaco, saco saco, saco zavaré, sabaré que va cantando cosas tiqui tiquita, cosas tiqui tiquita A ti tú te un fantaco, saco saco, saco zavaré, sabaré que va cantando cosas tiqui tiquita, cosas tiqui tiquita Este ritmo es abrocito que no ven los detallitos, suavecito de riquito para tantos de la estu, todos acompañaditos No te pare ni un grosito de aquí, no es bueno bonito Calera, muévete ya, dale la vuelta 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 Piquiti pa, piquiti pa, piquiti piquiti pa Seguimos y seguimos con más música Seguimos bailando y disfrutando y brindando esta noche Con la grama sana, en vivo Oye mi amor Pa que descanses un poquito Compa, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos la están mirándola Como baila Me acerco y despido todo enfermo Tomamos tragos enteros Solo tentación Le dije Voy a conquistar a tu familia Que en los días vas a ser mía Me dijo Yo soy muy grosso pero le gusta Y me comparto como yo actuar Incontenible, incontenible De la la manzana No soy un pato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compadre te la creo Que al pasar fui yo Su cuerpo Con amor no será tan desventa Que soy solita como modelo Su cuerpo Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Con amor no será tan desventa Espero que nos baile bonito Amigos de San Juan El piché de fiesta Con primeros abrazos Estamos y caminamos Con primeros cruzos Con permiso de todos ustedes Nos vamos a un descanso Pero los dejamos en buenas manos Con permiso Con los amigos de los legendarios Les unimos y saluditos Para todos los que se encuentran Por allá Para Edwin Un abrazo Con permiso de todos los que se encuentran Bueno queremos agradecer a cada uno de ustedes Vamos a darle continuidad A la lectura de colaboradores Del Comité Profiesta Así que el agradecimiento A Domingo González Nass Que colaboró con 400 quetzales A Ricardo Martín Turquiz Con 200 quetzales A Manuel Panjó Segundo Centro de San Antonio Con 300 quetzales A Santiago Morales Con 600 quetzales A Tomás Poltum Con 400 quetzales A José Poltum Con 200 quetzales A Juan Armando Poltum Con 200 quetzales A Sebastián González Nass Con 400 quetzales A Juana Morales To Quien colaboró Con 100 quetzales A Tomás Dios de Balán Con 400 quetzales A León Turquiz Morales Con 400 quetzales A Catalina Tuma Aguilar Con 200 quetzales A Ernesto Quino Con 500 quetzales A Ambrosio Quino Con 500 quetzales A Patrocinia Con 100 quetzales A Petronila Aquino Con 100 quetzales A Sebastián Aquino Con 25 quetzales José Aguilar Pajó Con 300 quetzales Jacinto Morales Pajó Con 200 quetzales Mario Manuel Morales Las Tor Con 100 quetzales Ricardo Feliciano Morales Lastor Con 100 quetzales Anastasia Nass González Con 300 quetzales Carlos González Nass Con 200 quetzales Manuel Alastor Quino Con 50 quetzales Tomás Macario Mejía Con 500 quetzales Tomás Pérez Con 200 quetzales Dambián Morales González Con 500 quetzales Y Juan Morales Tum Con 200 quetzales También queremos agradecer Por acá A más del listado De colaboradores Gracias A Sabino González Hernández El próximo 9 y 10 3 de marzo del 2025 Celebración de 8 años De aniversario De mesa espiritual El 9 de marzo Unión San Pedrana Y el 10 de marzo Con el maestro Miguel Ángel Zulli Grupo Bradley Y los conviteros El convite juvenil Morales Morales También queremos agradecer A Edi Juan Morales Morales Que colaboró Con 750 Gracias a Manuel Martín Canil Con 500 quetzales A José Alastor Quino Con 200 quetzales A Roberto Carlos Morales Aguilar Con 200 quetzales A Francisco Tum Con 200 quetzales A Tomás Con 500 quetzales A Tomás Morales Con 300 quetzales A José Morales Con 300 quetzales Gracias A Héctor Morales Con 300 quetzales A Leonardo Gaspar Riquiak Con 200 quetzales A Sebastián Macario Morales Con 200 quetzales A Juan Elena Morales Con 300 quetzales Gracias A nuestros amigos Del comité Pro Fiesta Tenemos ya El último Bueno Por acá Tenemos La última hoja De colaboradores Así que gracias Por acá A Ángel Astor Hernández En Austin Nebraska Con 1000 quetzales A Tomás Martín Turquiz De Libra Alcanza Con 1500 quetzales A Gaspar Suy Pérez En Nuevo México Con 200 dólares También queremos agradecer A Carlos Martín De Providence Con 500 quetzales A Manuel Toh Castro Con Oklahoma Con 100 dólares A Oscar Tebalán Calel Con 500 quetzales A Sebastián Méndez Macario En Houston Texas Con 500 quetzales A Carlos Suy Morales En Nuevo México Con 300 quetzales A Martín Méndez Macario En USA Con 1000 quetzales A Carlos Riquiak En Estados Unidos Con 250 quetzales A Tomás Macario González En Massachusetts Con 500 quetzales A Mayno Riquiak Morales En Cactus Texas Con 200 dólares A Manuel Timiguar Morales En Cactus Texas Con 200 dólares A Antonio Tiniguar Castro Desde Libra Alcanzas Con 1000 quetzales A Juan Tius Aquiga En Libra Alcanzas Con 800 quetzales A Manuela A Manuela Martín Mejía En Libra Alcanzas Con 800 quetzales A Héctor Martín En Oklahoma Con 300 quetzales A Oscar Quino Coge En Portland Oregon Con 1000 quetzales Antonio Tiniguar Chang En Estados Unidos Con 200 quetzales A Tomás 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 Morales En Estados Unidos Con 300 quetzales La Junta Directiva Musical A Cargo De Nuestros Amigos De Los Legendarios De Sunil Salud Salud Para los amigos De Nimpia Allí nos veremos Que sean dos Que sean tres One Two Three Amigos De La Tanzuela Allí nos veremos El 18 El 17 de junio De Manita Estúdica Allí nos veremos Creo que otra vez Baila la vida Creo que otra vez Quiere bailar Pues le gustan Los legendarios Sigue con lo que se ha compado Otra vez La nena Se para el bailar Baila Quebradita Con el negro Juan Otra vez La nena Se para el bailar Se dice En Estados Unidos Todo De su mar Sé por qué Baila la nena Pero por qué No sé por qué Quiere bailar Díselo Wicho Pues le gustan Los legendarios Y cómo lo mueve Este Juan Esa nena La nena Se para bailar Creo que otra vez Baila la nena Creo que otra vez Quiere bailar Pues le gustan Pues le gustan los legendarios Y cómo lo mueve Y cómo lo mueve Y cómo lo mueve Este Juan Y esa nena linda Se para bailar Baila quebradita Con el negro Juan Y esa nena linda Me tiene embrujado Al mover su cuerpo Me trae atarantado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo baila Esa nena Mira, mira, mira Cómo baila La morena Baila, mira, mira Baila, mira Y todos podemos ¡Y todo uno con la mano arriba! ¡La mano arriba! Y sube Sube la mano Sube Sube la mano Sube Sube la mano ¡Ahí! Y sube Sube la mano Sube Sube la mano Sube Sube la mano O sigue El día de mañana invitados Y acá estaremos los chicos de Brandy Acá nos veremos Amigos de La Pazuela el 18 de abril ¡Oh yeah! ¡Hola! ¡Qué legendario del Sol! ¡Oyelo! La lenta para los grandes amigos que ven en el chichi Bueno, el gran amigo para el pinocho ¡Saludito! Y el saludo para Pascual Suy Morales ¡Ay, Pascualito, gozar! Y el saludo para Pascual Suy Morales Nuestro amigo Napoleón ¡Nosotros amigos de La Pazuela el 18 de abril! ¡Allá nos veremos! ¡Suscríbete! 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 Vuelve, 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 chiqui chiqui No sabe el chiflido compadre, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo Y el chiflido de los hombres Mujeres, donde están las mujeres, solteras Vamos a ver esta noche, hielito de las mujeres Aquí se gobiernan los hombres A su máquina Vámonos Con las manos arriba, con las manos arriba, arriba en la mano Los super Legenda Dios Y hoy están los roquieros, con la mano arriba, la mano arriba Venga No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Y si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Vámonos Vámonos Todo hasta mis ojos ¡Hey! ¡Hey! Pero tú ya tienes otro ¡Amos mío! Un tipo frío y aburrido Un tanto que es un redrimido Eso no te pega a ti Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías, contigo yo hacia el fin del mundo Contigo yo me perdería, contigo yo quedo todo y nada me digas Diego tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Un poquito más fuerte, venga digas No me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Soy un chico de la calle, camina la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy, 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 cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pido el control, llego a casa y escucho su voz No me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Siempre la misma canción Odisei ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande, grande, grande Odisei ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande Esteja de un gran rol, presidente de la nación ¡Ere, ve, 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 ve! Cuando alguien apriende Soy, soy, soy así condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Y así, 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 así yo te he enseñado Generaciones transgeneraciones marchan a mi lado Solo quiero triunfar, soy el sueño de mama y papá Solo le suelo pa' ya ¿Cómo dices? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Desde ya me hubo control Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien aprende un tono Y arriba la mano, arriba la mano ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Súper legendario! ¿Cómo dices? Acérquense por acá, acérquense por acá ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Bien, 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 bien Cuando sea grande, grande, grande ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande Es que ha dibujado el rol Presidente de la nación ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Cuando alguien aprende un tono Oye, vamos, siga bailando, siga bailando Vamos a avanzando mejor Para todos ustedes, la gente contenta La gente visitante Que viene a diferentes lugares Cuando son lo que están comercial Gracias por estar con nosotros Y vamos a presentar Cuando nos tenemos Vamos a con placer Por acá son lindas Nos tenemos mucho cariño Y esto va para Manolo Y esto va para todos Los solteros Y hoy están las solteritas, solteritas, solteritas Con la Manoli, para Manoli, para Manolo Como se sabe Por acá son los solteros Los solteras la 이거an Y healthy alternativas He encantadoSteve ¡Eh, eh, 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 eh! Tantiento que hayas pensado EESS Más lejos esta aventura Territoritas En la sorguna Dose Dose Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo yo es diferente, no es la excepción Y hoy sé, no te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso Y me va, me la va, estoy disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar antes de hacer porque no me doy más ¿Y dónde están los solteros más chivones? ¿Y dónde están las solteras? Ahí las solteritas Llegó el soltero Llegó el soltero más buscado Bien lindo Ahí para la soltera por ahí Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una deserta con otra al que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regaña Al que no le remita en el celular Y al que toma muy chido Y al que toma un poco Que levante la mano el soltero feliz Una mano arriba, la mano arriba Y el soltero feliz Todos con la mano arriba Y el soltero feliz Mano para arriba y para arriba Y el soltero feliz ¿Y dónde están los solteros? Y el soltero feliz Y arriba la mano las solteras Y el soltero feliz Los que llegan cuando quieran Y el soltero feliz Los que andan con una y con otra Y el soltero feliz Los que te dan a tu mano la selfie Y el soltero feliz A los solteros de la Gran Manzana Y el soltero feliz A los solteros de la Tanzuela Y el soltero feliz A los solteros de Sacualpa Y el soltero feliz A los solteros de San Antonio de Sinache Y el soltero feliz Mano para arriba y para arriba Y el soltero feliz Mano para arriba y para arriba Y el soltero feliz Y yo ya me consejo un menú No se jade No se jade Y mañana estaré de nuevo Jale, jale Jale, jale Jale, jale Jale, jale Jale, jale Jale, jale, jale Jale, jale, jale A los grandes amigos que vienen de Chichi A los grandes amigos para el Pinocho Así que saluditos Ya se muere está con la gente de Chichi Así que vamos a seguir complaciendo Vamos a seguir con el ritmo Nos vamos con esto como chico Y nos vamos a conocer Eso y es solo para nuestros amigos Del Comité Profiesta Para Pastor Suy Morales Para Napoleón Para Tomás Tum Lastor Para Pedro Conjoco Morales ¡Ajú! Abrazo a la compadre Invitados del día de mañana A partir de las once de la mañana Y sigues hablando Los legendarios Con todas las sordenas que me has hecho A cambio del color que te quedó Con todas las sordenas que me has hecho Con todas las sordenas que me has hecho Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche Y no hay reproche que no suela ¿Quién puede mal decir o bien decir? Con música la luna que me has hecho Con música la luna se se vela Y al sol se hace tardar Te va a salir Y al sol se hace tardar ¡Ajú! 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 No hay reproche que te caiga Y este sentimiento Y no que quita de resumen El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pintamiento, contarte mi amor Aunque trate o te olvidaste, araña te extraño La soñe sin ti, la graza en mi soledad A veces te sale a punto de iniciar Dime que contame y dices que no te puedo olvidar Si vieras Y yo como te recuerdo, en mi lujo no espero Le pido a los que vuelvas Si vieras Y yo como te recuerdo, será pa' que te quiero Espero que tú, que escuches esta canción Donde quiera que te encuentre, te espero que tú Y al escucharla que acuerda, no sé si Como me acuerdo Y esto va para todos paisanos Radicados en la Unión Americana Y el salón para el orgullo ser chichigasteco en España Amigo de chichi Amigo de Giovanni Vicente Amigo de chichi Como el águila vuelo Como la fiera celo Desafiando fronteras Dependiendo el honor He pasado la vida He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos O mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera He vuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez veces Donde muero dos veces Si me quieran andar De paisano a paisano De hermano a de hermano Por querer trabajar Los han hecho una guerra Patrullando fronteras No los puede tomar De paisano a paisano Del hermano al hermano Y ese hombre es llorar Llora, llora, llora Llora, llora, paisano Como duele la patria Cuando llora mi raza Llanto internacional Oye, compañero Oye, compañero Dímelo, paisano No olvides tu tierra Pues nunca lo olvidaré Quédame a mujeres Que espero por ti Menos Regresa Ya regresaré Mat Pruestos De paisano a paisano De hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar De paisa a un paisano, de hermano a un hermano, ese hombre es llorar Como duele la barriga, cuando llora mi raza, canto internacional Cuando te vayas, no pienses en volver, olvídate de mi Porque muy pronto yo de ti olvidaré Cuando te marches No vayas a llorar, no vayas a explorar Porque no creas que yo te voy a llorar Cuando te vayas Verás que sin mi amor, te faltará el calor Que por las noches yo, te daba tu pasión Cuando regreses Sin mi comprenderás El amor que te doy Por nadie encontrarás Si te quieres ir Quieres volar Y estás pensando Que vas a ser feliz Con otro amor Me da calor Pero mis besos Yo sé que extrañarás Siga bailando Siga bailando Esa mariporquita Los secretarios de Zuni Saludos para los amigos que vienen de San Juanpa Bienvenidos Ay Miguel Bueno, continuamos Siga bailando Vamos a acabar de ritmo Ahí nos solicitaba Mi Romántico 1 Vamos a pasar a complacer ahí Muchachos Ahí nos solicitaba Mi Romántico 1 Saludos para los amigos Luis Saluditos Eso Saludos para los amigos De la Junta Directiva Para Tomás Tumlastor Para Jorge Teniguar Morales Para el Jerónimo Martín Terquiz Para Leonardo Ziquín González Para Panjón Morales Gustavo Morales Soy Morales Irizas Y vamos a colecernos con el Chiqui Strecki Amigos de la Junta Directiva vamos confesiendo Que lo bailen Yo No conocía Tan Mágica sensación Sé que te amo Sí Poco a poco yo Te enviadora Sé que te amo Tú eres mi vida Y eres mi sol Y eres el aire que Te respiro yo Tú eres mi vida Vida Y eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y como dice Y como dice Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Venga Venga Legendarios Y arriba Las cervecitas Y arriba Las cervecitas Para todos los enamorados Lo Por siempre Tú Y eres mi vida Mi vida Y eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Y eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y como dice Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo